Epa, pues ¿qué crees que tengo para ti? Toma tu arma de mancos Lo noté algo extra... O sea, no extraño De hecho me voy... Dudes, qué buena animación Eso te saca de pedo, ¿verdad que sí? ¡Joder, maldito cabal! Es más, ¿sabes qué? Ay, no, le voy a hacer un rematador Es que tengo que hacer un contrato Hechicero exiliado Es como... Es un marginado este rato Un marginado sexoso, güey Todavía peor No, 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 no Regresa al reloj solar Toda esta temporada... Ya tienes todo lo que necesitas Ah, es que Osiris también es chilango Ya tienes todo lo que necesitas Para otro viaje a través del reloj solar Cuando te prepares, entra a la terminal Miren, hasta compone Osiris chilango Muy bien, Osiris, te amamos Gracias Cométela ¡Ay, qué emocionado estoy, Dudes! He matado a suficientes de ustedes Como para terminar la guerra ¿A qué costo? Y ustedes se llevaron mil rubros Así que supongo que estamos a mano Estoy nervioso Fíjense que si yo hubiera estado en el... En la búsqueda del puzzle Ya vería con otros ojos esta cosa Ya me tendría hasta la chingada Los pasillos del mundo Es muy divertido acabar con estas... Estas cosas, ¿cómo se llaman? Las arpías Iba a decir hidras Pero las hidras son otras cosas Pues sí, pues sí, güey A ver, ahora, ¿a dónde vamos? Ay, ¿por qué no chequeé esto en internet, güey? Un canal que sí sirva No como el mío, Axie A ver, vamos aquí a serpiente Porque es el único que tiene símbolo, ¿verdad? Oye, es que parece el camino de la serpiente Imagínense Imagínense a Goku así Perros, ya Bueno, seguimos con el camino de la serpiente ¡Nos quiero jugar Kakarot! Maldita sea Vamos a acabar con todos Ay, toques, toques No había visto los toques, toques Bueno Arpía Arpía Güey, así le decía era mi ex No quiero asustarte Pero conozco tu secreto Toma, viage Oh, se murió el otro también ¡Qué bonito! Está muy padre para PvE Y lo utilizo solo para PvP, ¿dud? No, no es cierto Últimamente sí lo he utilizado en PvE Oh, el camino de la serpiente es muy largo, ¿dud? Cero Aunque probablemente yo lo estoy diciendo largo Porque estoy matando a todos, ¿no? Pero está chido para que el video dure 10 minutos Quiero asignar Quiero asignar a los que no sea Rámen A ver, espérense, pinches Espérense Bueno, a ver Vamos a agarrarlos uno por uno Infelices ¡Ay, güey! Es que tengo que acabar con esos dos güeyes primero Y de hecho tienen daño de vacío ¿Para qué? Porque estoy batallando, ¿verdad? Ahora Ah, tú también, imbécil Los snipers causan mucho Mucho dolor de huevos No sabía de qué manera ponerlo Y pues sí Mucho dolor de huevos Lo reconozco porque yo soy sniper, ¿verdad? A ver Allá, vamos allá Ay, ahora hay de dos cosas Ay, casi me rasco la cola con esas Con esos piquitos ¡Qué miedo! Imagínate que se te rasgla, ¿no? Bueno, a ver, cambiando de tema Otro montaje Del caminero de la serpiente ¿Pues qué? ¿Qué puedo hacer? Esto ya me tiene enfermo ¡Ya basta! Espera, no quiero entrar todavía Este es diferente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salí allá? ¡Ah, chinga! Dudes, creo que me estoy volviendo loco ¡Hachis! No sé qué me está pasando De verdad que no sé qué ¿Qué pedo? ¿Por qué sale la flechita para allá? Y si te haces drogas Vas a la muerte antes de morir A ver Imagínense que se haya bugueado esta estupidez Ay, gracias, güey, gracias Como que tienes que agarrar vuelito Dudes, qué extraño fue eso, de verdad Estoy nervioso No sé qué horrores nos enfrentaremos En esta ocasión Solo espero que no sean escopeteros ¡Se mamo! ¡Ah, cabrón! ¡No te había visto! ¡Qué pedo, perrita! No sé si ustedes sabían, Dudes Pero entre Saint-Fortine y yo Nos decimos perritas Entonces Para que estén un poquito en contexto ¿Qué pedo, perrita? ¿Qué pedo, perrita? ¡Volviste! Justo a tiempo Estaba a punto de enviar a mi espectro ¡Jeje, guay! Me temo que la mente mártir Se ha llevado mi luz ¡Ah, qué pedo! Están perros, güey Eso era lo que iba a decir ¡Ay! Perdón ¿Qué fue eso, güey? Un gemido de placer, verdad Asqueroso ¡Ah, asquerosa perrita! ¡Ah, qué bonito! Me recuerda a Shexito ¡El día que te conocí! ¡He deseado verte en pelear de nuevo! ¡Ah, gracias, papu! ¡Gracias, papu! ¡Hora, perros! Y no sé tampoco Por qué traigo esta granada Pero bueno ¡Al choriba, bros! Ok Ahora vamos a usar Esto en honor a A la perrita ¡Jeje, jeje! ¡Ay, güey! ¡Qué me atoré! ¡Mabe, H! ¡Ah, huevo! Eh, ustedes Tienen permiso de vivir otros cinco minutos A ver, tú, perro Ya estás Sigue sinmune, perro ¿Qué tengo que hacer? No sé Creo que ya sé ¿Qué tengo que hacer, güey? ¡Ay, me caí! A ver, ¿qué tanta vida le queda? Bueno ¡Ay, cabrón! Que me venga muriendo ¡No, no, 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 no! Déjenme le agarro la bola al minotauro Y luego ¿Qué tenemos que hacer? Donkear Ok Ahora Hay que matar esas madres Y estas otras madres Oye, como que esta misión es para tres personas, ¿no? Es que Poncho se olvida de la gente que no tenemos amigos Son cuatro pases de este pendejo Necesito acabar con estos güeyes porque no me van a dejar hacer ataque Pero principalmente con el hobo que está ahí arriba, güey ¡Eres aún más salvaje de lo que recuerdo! ¡Ya cállate, güey! Déjame hablar conmigo mismo, por favor No te creas, pero ahorita te amo Y necesito acabar con aquel pendejo, si me olvidé ¡Uy, güey! Es que Les dije que ese goblin iba a ser muy Un chingador El hobo goblin ya no está chingando porque ya no está ahí arriba Se cayó el pendejo, güey Parece azulillo ¡Oh, qué bonito estuvo esa! Ok, muy bien No le hice nada ¡Ay, me voy a caír! A ver, ¿me pueden permitir un segundo chinga? Muy bien Ok Ya cundió el vato ¿Estás? ¡Santo catorce! ¡Hola, madre! ¿Tú no eres santo catorce? Híjole, creo que este güey me va a venir dando en la madre muy feo ¡Hola, bitch! Híjole, a ver, no Necesito usar mi super No sé si puedo donquearlo ¡Ajá, me queda de mí, güey! ¡Mempi Shiminotauro! ¡Asqueroso! Pues, te hubiera chido que con un finisher pudieras darle la madre a la razón ¡Eres aún más salvaje de lo que recuerdo! Paps Todavía no me conoces del todo Soy bien tryhard Bueno, a ver ¿Quién es el que está mami y mami? ¡Eres tú otra vez estúpido! ¡A ver, perro! Ustedes, ahí les va eso, perros ¡Tufo, Juan! ¡Ay, no! A ver No juegues como Pussy, perrita, me va a decir ¿Verdad? ¿Me disculpas? Déjame agarro esto ¡Gracia, gracia! ¡Gracia, mil! Ahora, vamos a usar Ok ¡A huevo! ¡Ajá, ya sé! Ya culeo la... A ver, ya culeaste, papu... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, hombre! ¡I'm gay! ¡Híjale! ¡Diri, perri! ¡Gracias, perri! ¡Muy agresivo! ¡Me encanta! A mí también De hecho, los videojuegos me están haciendo violento ¡Ya nos exhibiste! ¡Ah, mira! Ya estabas, Meco Ya te estaba buscando acá Dime, ¿por qué no sale nadie acá? ¡Ay, me equivoqué! ¡Ah, no, no, me equivoqué! ¡Hijo de tú, Pink Floyd! Mira, ya me voy a morir para andar con mis idioteses ¿Vamos a aventarles eso ahí? ¡Ja, solo lo dije a ese, güey! ¡Ah, qué onda! Según yo lo había suprimido Usé su super, güey ¡Déjame algunos vex, amiga! ¡Te estoy atrapado! ¡No muerto! ¡Te estoy esperando, güey! ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Hola, perrita! Ha pasado mucho tiempo, mis amigos He perseguido su memoria durante siglos Ahora deberías irte Los que podrían matarme están muertos Te has asegurado de ello ¿Y si los vex toman tu luz de nuevo? Imposible Les costó todo construir la mente mártir Cuando la destruiste Quedaron perdidos ¿Quieres que te dejemos? Estarás atrapado aquí por años Ambos ya han hecho bastante Solo abran la puerta del bosque infinito para mí Nos encontraremos en la entrada ¡Ah, no manches! ¡Qué bonito! Ya sabes que siempre estamos ahí, papu Siempre y cuando hayan de los guerra, ¿eh? Son unos años más De luchar contra los vex Adiós, papu ¡Qué padre! Estuvo muy bien hecha Estuvo muy dinámica Con los personajes Bueno, en este caso Solo fue una implicidad Pero fue muy dinámica con él ¡Ah! Hay que abrir el portal del bosque infinito Tienes toda la razón Bueno, a ver Vamos a llevarnos al acalmado, ¿no? Me está gustando mucho este explorador Entonces se los recomiendo muchísimo Y aparte no es difícil de conseguir Si no, no lo hubiera conseguido Bueno, a ver ¿Qué te parece si te mato con una espada, güey? Ya se morió, güey No mames Pareces azulillo ¡Apa! ¡Apa! Mi nombre es Saint-14 ¡Ah, perro! ¡Manche! Soy considerado el vital más grande Que jamás haya existido Pero estaría muerto Si no fuera por mí ¡Ah! Desde el día en que te conocí, juré que sería mi deber seguir tu ejemplo. Aún lo estoy intentando.